El apoyo de la familia fue lo más importante en su proyecto como universitario, así lo dejó claro Denis Cruz, estudiante de Administración de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, quien fue elegido como estudiante modelo 2022. Bueno, mi experiencia como estudiante universitario ha sido muy gratificante, ya que empecé en el 2020, entonces me vi repleto de muchos retos, iniciando por la pandemia. Tengo mucho que agradecer a la Universidad Nacional, ya que es gran parte de sus servicios estudiantiles que me han permitido estar aquí. He hecho mucho uso de eso, inicialmente comencé con un mentor a mi lado que me ayudó siempre en todo el proceso. Gracias a él, eso me ha motivado a salir adelante, ya que he ido de la mano con una persona que me apoyaba en todo, a pesar de los desafíos de la pandemia. Ha sido muy complicado, ya que a raíz de eso surgieron muchos problemas a nivel familiar y personal. Sin embargo, la misma familia es la que me motivó a mí a salir adelante. Con tan solo 23 años, su proceso universitario le ayudó a formarse como persona y ahora quiere ayudar a otros. Un lugar seguro, donde no únicamente me he desarrollado en mi formación académica, sino como persona. Cuando inicié, todo fue muy difícil y fue gracias a una persona mentora que logré salir adelante. Entonces, me puse como objetivo ser la persona que en algún momento quise ser y que me ayudó tanto. Entonces, me inscribí en el proceso de mentorías. Eso me ha ayudado a salir adelante y sentirme bien conmigo mismo, ya que todo lo que hago, no lo hago por reconocimiento, sino porque eso me hace feliz, ¿verdad? Dennis se mostró muy agradecido por el nombramiento como estudiante modelo 2022 de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Me siento muy feliz por haber sido seleccionado como estudiante modelo. Como lo dije anteriormente, todo lo que hago en la U, lo hago porque eso me hace feliz. No busco nada más que eso, sentirme bien conmigo mismo y crecer como persona. Entonces, siento que esos reconocimientos le permiten a uno seguir amando lo que hacemos, ¿verdad? El acto oficial se realizó el pasado viernes 27 de octubre de 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!